Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, compatriotas, por fin aquí en el estudio, con mucho esfuerzo porque estoy sin carro y venir desde Miami hasta aquí, terrible, pero bueno, lo importante es que estamos aquí consternado, realmente consternado y muy disgustado y voy a hacer este programa, me disculpan ustedes, después voy a hacer otro, dedicado específicamente a esto. Se hizo un evento que estuvimos promocionando, el evento se hizo y yo fui. Como todos saben, yo estaba fuera del país. No obstante, a estar fuera del país, no descansé un minuto, hice los programas desde donde estaba para mantenerlos informados. Igualmente mantuve sendas, reuniones, vía telefónica, en el momento que podía tener internet en aquel lugar que estaba. Hice coordinaciones. Me preocupé por la importancia que tenía este evento, no solamente para Miami, sino para los Estados Unidos de América. Y me gustaría que mi productor estuviera aquí, en lugar de en el máster, aquí, viéndome. El tema con esto, ¿por qué estoy disgustado y consternado? Y se los voy a decir. Somos patriotas, amamos a Cuba, Venezuela, Nicaragua, el mundo entero. Pero si no salvamos América, olvídense de los demás. Y es muy triste con la importancia que tenía este evento para Miami, para América y las personas que venían entre ellos. Robert David Steele, que desgraciadamente se enfermó y nadie puede mandar en eso. Están las pruebas de que estaba entubado en el hospital dos días antes. Desgraciadamente, donde yo estaba no podía enterarme, pero de todos modos siguió el tour. Se presentaron en West Palm Beach y de ahí la clausura del tour por la familia, por Dios y por América, iba a ser en Miami. Ellos tuvieron a bien escogerme a mí para que yo fuera la contraparte de Robert David Steele como orador, como speakers. y yo les puse algunas condiciones. Y esto se los voy, se los cuento ahora porque es importante que lo sepan. Entre las condiciones que yo les impuse fue la demanda de que no podían participar ningún político activo ni tradicional. ¿Por qué razón? Porque sencillamente con estos políticos activos, con estos políticos tradicionales, llevamos 62 años de revolución en Cuba, 22 años de revolución en Venezuela, 42 años de revolución en Nicaragua, y otros más de otros países, con los pueblos subyugados, llevados hasta el borde de la miseria. Y de pronto los vemos que aparecen en eventos convocados por ellos y por youtubers, influencers, donde acude la gente masivamente a aplaudir, como las focas en el circo acuático, a aquellos que hasta hoy han hecho algo menos que nada. De entrada su participación en los eventos patrióticos reales convocados por las organizaciones de cada uno de estos países. No aparece ninguno. Solo aparecen en los eventos de aire acondicionado que ellos promueven. Y es doloroso que el pueblo que debe sufrir por este país, para proteger este país, por salvar este país, para poder entonces salvar a nuestros países de orígenes. Vaya a estos circos, pero no vaya a eventos que son realmente auténticos. Y me refiero en particular a este, para el que convocamos a la gente, fueron muy poca gente, pero fueron a los que aplaudo. Los aplaudo a ellos y censuro a quienes tuvieron la osadía de utilizar el evento para degradar, menospreciar y desprestigiar a otros que como yo llevamos mucho más tiempo que ellos, pues son años haciendo la misma tarea. Desde Cuba, por lo que caí preso en el Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Perú y aquí en América durante los últimos 23 años. Apoyando la causa, educando a la gente con relación al capitalismo, a la libertad y Dios, a los derechos de la familia, a la mujer y la infancia, a nuestro derecho irrevocable inscrito en la constitución de esta nación, a la libertad. Sin embargo, personas que fueron invitadas desgraciadamente a través de Fernando Godo, pues tuvieron a bien no sé con qué objetivo, ustedes lo sabrán, denigrar mi imagen. Ahora, todos sabían que yo no estaba en el país. No obstante a eso, aprovechando la oportunidad que me dieron, hablé con patriotas como Hugo que llevó el audio a última hora porque otro patriota dejó plantado a Alfredo Tamayo que iba a poner un audio profesional sin costo alguno, asumiendo el costo y tenía que irlo a buscar porque en su carro no cabían el volumen de parlantes. Y a la una y media de la tarde llamó al señor Tamayo y le dijo no puedo ir porque tengo un problema familiar que tengo que resolver. De nada de esto me entero yo. No obstante a eso, la señora Gisela que era la coordinadora del evento, la señora boliviana, era la encargada por supuesto del evento. Yo solo era speaker y traté de recomendar lo mejor para la comunidad hispana aquí en Miami. La señora Amelia tomó el micrófono herida en el alma porque yo no había llegado, no es que no fui, sino que no había llegado. Yo llegué a las 6 y 10 y no había un alma allí del aeropuerto, fui directo para allá, tengo el ticket del taxi 54 dólares. Y en lugar de hacer su tarea y hablar del tema que tenía que hablar, se dedicó a despotricar en mi contra. No es la primera vez y esto realmente es penoso y siempre lo he dicho porque creo que la división no construye. También creo que el único de todos los speakers que hay o los influencers o como quieran llamarle, youtubers, como quieran llamarle, que siempre está llamando a la unidad soy yo. El único que todo el tiempo está tratando de unir a los individualistas protagonistas de sus propias historias soy yo. ¿Y saben por qué? Porque el divisionismo no conduce a nada más allá que el fracaso. Y cuando la gente es divisionista caben dos calificativos para etiquetarlos. Uno que lo hace inconscientemente dejándose arrastrar por el odio, el rencor, la envidia o lo que sea su afán de protagonismo y el otro epíteto o adjetivo para calificarlos sería que sencillamente son gente que están trabajando para el bien de los comunistas y por eso tratan de denigrar a aquellos que todo el tiempo están luchando por la república, por Dios y la familia. Denigrar es fácil. Construir es difícil. Yo les puedo asegurar que más trabajo paso yo todos los días tratando de aunar las voces no solamente del exilio cubano sino de todas las personas que supuestamente disfrutan de las bondades del capitalismo en esta gran nación y que supuestamente están dados a defenderlos a través de sus programas con los cuales educan y le llevan supuestamente la verdad al pueblo en contra de la desinformación y la mal información de los medios de desinformación masiva manejados por la izquierda. Entonces ahí caben las dudas. Ahí caben las dudas. no tenía por qué la señora Amelia tratar de denigrar el evento al que ella no aportó absolutamente nada. Al evento donde originalmente ninguno estaba invitado y debió y debió aprovechar la oportunidad para hablar de los problemas reales que era la razón del evento los problemas reales que tenemos en este país y no tratar de sembrar cizaña o buscar protagonismo. A mí me da igual quien los vea o los deje de ver no me importa el libre albedrío permite eso cada quien puede hacer lo que quiera lo único que yo puedo hacer como mismo en algún momento le dije al señor Fernando Godo y lo digo con todas las letras y le dije al señor Julio Martínez un gran patriota a ambos se los dije en tiempo de guerra la unidad de los que estamos del mismo lado es fundamental y cada quien debe hacer campaña basándose en sus méritos y en sus propuestas no como hacen los comunistas basándose en los defectos y errores de los demás y saben que compatriotas por eso Trump ganó la presidencia en el año 2016 por lo que en lo que todos se encargaban de tratarlo de desprestigiar él nunca alzó la voz en ninguno de sus detractores sino más bien repetía como si fuera un orate constantemente las verdades que él tenía a conciencia dentro de su campaña y su plan de gobierno constantemente hablaba de los problemas que tenía la república y lo que teníamos que superar juntos él y el pueblo de los Estados Unidos al que nunca dejó de lado nunca denigró de nadie mucho menos de un supuesto coideario más todos sabemos que el pleno del partido republicano se volcó en contra del presidente Donald Trump pero Dios es grande y lo puso por delante por delante lo que estamos haciendo a ver si algunos no entienden cuando denigramos a nuestros coidearios aunque estemos en campaña compitiendo uno contra el otro por ser el finalista e ir a las elecciones lo hacemos contra nosotros porque de eso se aprovecha la izquierda tal como lo hizo Hillary Clinton y su campaña cuando todos los republicanos que perdieron la campaña electoral frente al titán arremetieron contra él de eso se nutrieron los demócratas comunistas entonces si en aquel momento lo entendíamos como caramba no lo vamos a entender hoy si en aquel momento lo criticamos como no lo criticamos hoy estamos como el refrán mirando la paja en el ojo ajeno cuando nosotros somos parte del problema no la solución sobreviven y esto tiene que estar muy claro cientos de organizaciones no hablo de ninguna en particular o decenas de organizaciones de cualquiera de estos países no hablo de ninguna en particular simplemente porque existe su contraparte la dictadura en cada una de esas naciones el día que desaparezcan desaparecen las organizaciones muchas veces sé que cuando hablo me granjeo enemigos sobre todo cuando hablo de estas verdades que todo el mundo las ve hubo actos heroicos de omega de alfa de la brigada 2506 actos heroicos incluso de quien fuera el líder de la oposición al comunismo en Cuba el señor mas canosa desgraciadamente en la gloria del señor este falleció y dejó al plano terrenal si no tal vez estaría asqueado del legado que dejó hemos visto acciones muy claras de la organización de vigilia manvisa que ha sido altamente censurada por la izquierda y su constancia patriótica en lucha contra el anticomunismo hemos visto los eventos organizados de las flotillas a Cuba y hemos visto muchas cosas pero también lo que más hemos visto es la inacción de la mayoría y esto indudablemente de alguna forma colude con la existencia de estos regímenes de la misma forma se vuelca en contra del trabajo que hacemos millones por salvar a este país y poder llevar así con una fuerza más esta victoria a nuestras tierras de América esta luz de legitimidad de verdadera democracia y libertad pero cuando entre nosotros peleamos por protagonismo a quien hacemos daño es a la patria directamente porque al dañar a otros de nuestros iguales que sencillamente están dando todo de sí para llevar adelante nuestra causa vuelvo a lo mismo del principio del programa solo dos razones pueden haber o celos cargados de desconocimiento a ignorancia de envidia lascivia y revanchismo por ignorancia por desconocimiento o de lo contrario están haciendo la quinta columna precisamente para que los que hablan frontal y no tienen compromiso con alguien además de la patria y la causa pues queden mal vistos ante la población fustigaron fuertemente al joven Alain quien desde Panamá más allá de lo que puedan especular la gente el resultado no me lo tiene que contar nadie porque yo lo vi también era sobresaliente su trabajo de información al pueblo cubano y al mundo de la realidad que se vivía en Cuba sobresaliente indudablemente a muchos parece que les molestaba no hablo de la calidad del trabajo que hacemos aquí en America First TV porque sería indecoroso elogiar nuestra propia labor pero lo único que les puedo decir es que todo lo que sale de aquí es la verdad y se hace con amor con fe y con un servilismo ciego a la causa de la república y como todos los días doy gracias al Señor igualmente todos los días le pido al Señor por la posibilidad de que estos quienes se llaman o autotitulan guerreros pues realmente lo sean y que el Señor los perdones los errores porque tal como dijera uno de los empalizados junto a Jesús nuestro Señor Jesucristo hablándole a Jesús que provocó la respuesta de nuestro Señor clamando a su Padre el perdón para aquellos que lo torturaban y lo estaban asesinando porque no sabían lo que hacían así que retomo las palabras de nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador para decirle a su propio Padre el mismo discurso perdónalos Señor porque no saben lo que hacen y es cierto hasta aquellos que trabajan a favor de Satán como Nancy Pelosi Chuck Schomer Ibrahim Omar Laa Talib Alexandria Ocasio Cortés George Soros Rothschild Finn y toda esta gente incluida Hillary Rojas y compañía con el traidor Obama no saben lo que hacen porque aquel que sirve a las tinieblas tiene nublada su razón a la luz por lo tanto obran por impulso y en obediencia a quienes los rige así que no saben lo que hacen y lamento pero al que le sirve al Sayo que se lo ponga que se lo ponga es hora de dejar de engañar a la gente y ponerse la mano en el corazón y si son patriotas realmente ocuparse un poquito más de llevar la información de llevar la verdad y dejar de lado el protagonismo es realmente muy feo por eso yo me siento altamente indignado porque además de darles la oportunidad de estar con personas que vienen realizando rallies por todo el país de la mano del presidente Trump como la señora Charlotte y el patriota Robert David Still jamás en su vida hubieran tenido quizás la oportunidad de estar con semejantes personajes de la patria americana que además de eso déjenme decirle les limpie el camino y quedaron muy orgullosos a pesar de haber en última hora después de escuchar lo que hablaban de este servidor haber decidido no estar allí pero hicimos pero hicimos la tarea estuvimos con ellos aquí en el canal se les grabó fueron a mi casa compartimos hasta horas de la noche y quedaron muy orgullosos de los patriotas de Miami ellos no sabían ni tenían idea del gran sentimiento americanista que hay en Miami y claro no lo tendrían tampoco después de lo que hablaron allí esta gente pero nos encargamos de limpiar la página si este programa causa anima aversión y algunos deciden pues no seguir nuestra línea pues bien idos sean la libertad es algo inconmesurable es un derecho que tiene todo el mundo y junto con ella la libre escogencia tal como lo dice la Biblia el libre albedrío tú puedes escoger lo que tú quieras puedes escoger ser libre y permitir la entrada de la verdad en ti o puedes permitir ser esclavo de la desidia ser esclavo de la mentira ser esclavo del oscurantismo del satanismo y del comunismo y permitir la entrada de todas estas rencillas de todo este insidio para crear anima aversión entre otras partes que supuestamente están llamadas a hacer el bien igual que ellos nadie es dueño de la verdad absoluta o mejor dicho alguien no hay alguien que sea dueño de la verdad absoluta todos podemos cometer errores pero una diferencia es cometer un error por descuido o por incompetencia o porque sencillamente no estaba en tus manos y otra cosa es provocar intencionalmente algo en el nombre del error yo me siento realmente muy disgustado vuelvo y repito agradezco la presencia de parte de américa agradezco la presencia de los que fueron al evento lamento que los hayan sacado de allí antes que yo llegara tal vez esa era la intención de hecho yo estaba programado abría el acto Robert David Steele o Charlotte en detrimento de su ausencia y lo cerraba yo no lo pude cerrar porque sencillamente los votaron de allí qué pena pero no obstante eso lo que pudieron hacer con las pocas personas que fueron casualmente pues Godo pudo hablar Amelia también pudo hablar si se le puede llamar hablar a lo que hizo de desprestigiarme y gracias a Dios el patriota Manuel Tamargo alguien muy cercano al presidente que estaba allí muy cercano al grupo de Maralago tomó el micrófono y refutó con la verdad el discurso de Amelia a lo que Amelia le dijo que era una falta de respeto que ella era una dama o sea eres una dama para recibir pero no es una dama para censurar para desprestigiar a los demás y yo acepto que es una dama y me voy a la historia en el último speech perdón en el último debate de las elecciones del año 2016 enfrentándose el titán Donald J. Trump con Hillary con Hillary Rohan Clinton él le dijo yo le voy a decir a usted una cosa ahora cuando yo sea presidente la voy a meter en prisión a lo que Hillary y el resto de los movimientos feministas organizados por la izquierda para que estén claros como es la cosa respondieron y de ahí etiquetaron a Trump que era antifeminista porque le dijo una verdad a alguien que es peor que un parásito que un virus que cualquier cosa a alguien que le ha hecho mucho daño a esta nación te voy a meter en prisión dijo Trump y ella se defendió esto es una falta de respeto algo que repitió la media y toda la izquierda con todas las organizaciones porque ella es una dama y esto le digo a la señorita Amelia o señora Amelia que pena ya habíamos tenido un encuentro por un evento que hizo el partido republicano y ellos se encargaron ella particularmente no alias que se encargó de desprestigiar el evento cuando tuvo la oportunidad de hablar y realmente después de eso Fernando Godo habló conmigo y me dijo Carlos no hables más de ella yo hice un programa nada más justificando el evento y explicando cómo era el evento incluso la falta de ella de llegar y no presentarse con las organizaciones que no fui yo tampoco yo era maestro de ceremonia y sin embargo la invité a hablar y en lugar de aprovechar para hablar lo que tenía que hablar aprovechó para echarse rosas encima para jactarse de que ellos eran los que habían hecho y desprestigiar al evento o sea como que el evento era nada sin ellos está todo grabado está hablando mi productora así mismo dijo dijeron ellos que la gente estaban ahí por ellos cosa que no es verdad porque todos los años se hace este evento y se llena completamente sin dudas apreciamos el trabajo que hicieron para convocar personas para convocar personas en aquel evento que todos los años lo organiza el señor Julio Martínez actual alcalde alcalde eterno de Jallalía y candidato a la alcaldía de la ciudad que progresa y Dios mediante pues será el ganador porque no podemos ustedes saben como periodista como comunicador no puedo estar abiertamente a favor de alguien pero Julio es además de ser mi socio es mi amigo y además de eso mucho más además de eso yo no lo apoyaría si no fuera Julio Martínez la persona que es el patriota que es el americanista que es y así organiza estos eventos todos los años y desgraciadamente pues bueno tuvo a bien pedir ayuda a esta gente para el evento y fue concedida y trabajaron muy bien en convocatoria a la gente aquel evento del partido republicano de Jallalía que estaba lleno quedaron gente de afuera pero la mayoría de la gente van todos los años y no existían ninguno de ellos porque a decir la verdad aunque Carlos Garín existe en los medios hace 37 años ellos existen en los medios quizás hace 6 meses un año o 2 años mi labor y la labor de America First TV por América es una razón de ser no es un negocio por eso constantemente estamos censurados y no nos pagan porque nos quitan a cambio estos que tienen los cientos de miles de seguidores y que todo lo disfrazan o trabajan con teorías con piranoicas y tratan de no decir nombres para poder estar a bien y que les paguen no los censuro es su problema pero en America First TV seguiríamos siendo frontales por eso aproximadamente cada 2 meses nos censuran 15 días con amenaza de cerrarnos y como tampoco ustedes dan los likes suficientes o no se suscriben calculen ustedes que tenemos millones de personas que ven los programas pero suscriptores tenemos 70 mil entonces los ven pero no se suscriben y ojalá que lo vean hoy y entiendan lo importante de suscribirse que no les cuesta un centavo hay forma de suscribirse que no les cueste un centavo pero es un gran soporte para nosotros en todo caso seguiremos haciendo nuestra labor frontal de una manera diáfana poniendo la verdad por delante y cuando hay cosas que pueden ser muy buenas o demasiado buenas para ser verdad las explicamos pero no nos sumamos a lo que puede ser después tratado como una conspiración simplemente por el afán de que no te censuren y poder ganar dinero me imagino que ganan porque evidentemente muchos ganan con youtube yo lo sé yo sé lo que ganan y muchos se jactan de ello también y lo presentan bueno aquí me tienen haciendo la labor adonoren viniendo en uber para poderlo hacer porque creo que américa se lo merece y creo que ustedes lo merecen también en todo caso que dios les perdone y les dé la luz para que rectifiquen no conmigo rectifiquen en su labor en su camino en su actitud en su conciencia porque creo que siempre tenemos la oportunidad que dios nos da de ser mejores aquel que habla por los demás aquel que se cree por encima de los demás aquel que opina o piensa por los demás está cometiendo un grave pecado un grave pecado que solo él lo puede superar en todo caso mis bendiciones para ellos quería explicarles esto y lo que pasó yo llegué a las 6 y 10 6 y cuarto al chéter 8 no había nadie unos minutos después llegaron charlotte y compañía con mariela una patriota venezolana que estaba trabajando conmigo precisamente para ayudar en esto sin embargo los organizadores no estaban y nos dejaron y nos dejaron a todos no creo que sea yo merecedor de la censura de la señora Amelia no lo creo lo que más me dolió no fue eso sino que yo esperaba llegar que hubiesen 3.000 4.000 personas para escuchar lo que esta gente les tenían que decir algo de mucha importancia de mucha importancia yo trataré de hacerle una entrevista a Robert cuando le quiten los tubos Dios mediante que no lo compliquen y lo asesinen para que de todos modos a través de este programa pues pueda él llevarles la razón del tour junto con la asociación nacional de sheriff y de marshals que trabajan por la reinstauración del presidente titán era muy importante que estuvieran allí muy importante así que dicho esto me disculpo por el inconveniente pero no por lo obrado porque mal obrado no hubo nada incluso yo llegué a hacer mi tarea estando fuera del país llegué y los que tenían que estar ahí que están en el barrio nunca llegaron que Dios los bendiga Dios bendiga a nuestros guerreros del asfalto nuestros chancleteros heroicos de La Habana de Oriente de Pina del Río de toda Cuba del pueblo venezolano nicaragüense y a todos los que sufren bajo el yugo comunista y ojalá y nos dé la lucidez a aquellos que están llamados a ser patriotas de América para salir adelante y dejar de buscar justificaciones en Telemundo y Univisión y en esto nuevo que está pasando esta gran colusión que ha convertido a muchos de los expatriotas youtubers influencers en agentes de una forma o de otra de los que están tratando de destruir al capitalismo mundial y a América que Dios bendiga al presidente Trump God bless America compatriotas hasta siempre ¡Gracias!